Piqué no puede entrar a Colombia Piqué sorprendió una vez más en medio de su separación con Shakira y las indirectas que se han tirado mutuamente a través de sus proyectos. Durante una transmisión en vivo junto a sus amigos, Gerard Piqué lanzó un comentario gracioso al seguir la conversación de uno de sus compañeros de la Kings League, que sacó el tema sobre Colombia, por lo que el momento ya se ha hecho viral. Cabe recordar que desde que la pareja de famosos anunció oficialmente su separación, se comenzaron a especular miles de historias donde tachaban a Piqué de haber sido infiel, quien, al poco tiempo de la noticia, el jugador dio a conocer a su joven novia de 23 años, Clara Chia Martí. Piqué declaró, con la que me lío Juan, si ahora imponemos chutar el penalty, sabiendo lo negativo que está. Vamos, se arma un Cristo en México, que no puedo ni entrar o en Colombia, en Colombia ya lo tengo. Cabe destacar que Piqué nunca ha visitado el país pese a los 12 años que llevó de relación con Shakira. Esto causó la risa y burlas de sus compañeros, por lo que rápidamente el video se ha vuelto viral, generando miles de reacciones de los internautas, quienes no han dudado en comentar al respecto y recordarle su polémica ruptura con la colombiana. Por favor, Piqué, no vengas a Latinoamérica. Nunca fue a Colombia con Shakira, ahora menos. En Colombia lo linchan. Menos mal lo tiene muy claro. Todo esto se lee en los comentarios. Por otro lado, recientemente, la polémica ruptura entre Shakira y Piqué ha vuelto a dar de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión las cosas han dado un giro inesperado, luego de que un periodista español y amigo del exjugador de fútbol revelara algunos detalles que podrían confirmar que el malo e infiel no siempre fue quien creíamos. Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos todos los detalles no tendríamos que decir, porque en la vida todo tiene matices y algunos se sorprenderán. Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal. Esto expresó Jordi Basté, reportero español y amigo de Gerard. Aunque en 2016 se habló de que Piqué había viajado junto a Shakira y sus hijos al país natal de la cantante, el paparazzi Jordi Martín lo desmintió, diciendo que el exfutbolista nunca ha tenido la intención de conocer Colombia. Gracias por ver el video.